No quiero perder mi mundo y sé que soy el culpable Y solo daños cause, lo repararé, otro que lo haré Y no me perdonaré hasta verlo otra vez, hasta verlos otra vez El espacio, espacio, habitan, ya no a Sony afrontará Por su tecnología cual permite que por mundo este pueda atravesar Pero en él no funcionará Las opciones se añadan, partiendo Sonic a buscar los fragmentos que brindan color a su mundo que este iba a quebrar Compriendo toda su realidad, el mundo salvaje contra el consejo no han de poder Vendiendo el diga intercediéndone, ¿en quién le diría que? Vaya en busca de otro prima y partida al ritmo pirata En donde traiciones y engaños brindan intensas batallas Tachas o retrasa los demás que se han interponido Hace Sonic y el fragmento que otra lucha otorgarán Pensar que el prima nuevamente este iba a perder No quiero perder su mundo al obtener lo escapará No quiero perder mi mundo y sé que soy el culpable y solo daños cause Lo repararé, otro que lo haré Y no me perdonaré hasta verlo otra vez, hasta verlos otra vez Pero sabes un filtro en la nave y logra atravesar Un mundo donde a los rebeldes de nuevo se unirían Luchando contra fuerzas de man que pone a concretar Como el poder y descifra como el erizo de tendría Como Sonic despertará y batallará sin frenos ante su oponente Cuando los enman abre por también los cuales se van a causar El interior o de la realidad Los nachos unidos detendrán Algo se hizo pero no hay ni inteligente Mente junto a Sonic con el prima lograrán externas Arriba cuando apanecerán Los de man y batallarán entre mundos hasta llegar Con Shadow abrigir pero el consejo de con los hallarán Un tramo del parada del prisma Enabiertos por potenciar Lo potenciar con el cristal Que las enteran a nuestros héroes sin cumplir su cometero Que los son y toma la tienda llegando a su indignestino Quiero perder mi mundo y sé que soy el culpable Y solo daños cause Lo repararé Juro que lo haré Y no me perdonaré Hasta verlos otra vez Hasta verlos otra vez Como el poder del prima dentro de su ser Reformado para Doc Sonic con su inmenso poder Tendría la adversidad y nai logrará reparar El Quintel sin embargo una parte iba a faltar Pero en este vuelo entre ellos todo lo arruinaría El Quintel sin embargo un nuevo mundo y Sony a casa regresa Lo quitará que nai no existe y por ello se quitaría A salir la parte del prima y con ella este se irá No quiero perder mi mundo y sé que soy el culpable Y solo daños cause Lo repararé Juro que lo haré Y no me perdonaré Y no me perdonaré Hasta verlos otra vez Hasta verlos otra vez Juro que lo haré Juro que lo haré Lojará Escriba Hay jij toda Histi Amén.